Mira, 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 mira. Mira, mira, hazlo. Hazlo. Se tiene que heavy. Déjalo, déjalo, déjalo. Déjalo, déjalo, déjalo. Yo quiero darle con la check-in en la cabeza. ¿Le vas a darle con la check-in en serio? ¡No! 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 ¡Qué de verdad que creo de la otra! Seguí tan grande lo mismo. ¡Está quedando completa! ¡Qué de verdad!